La emergencia forestal se produjo ayer donde la Oficina de Emergencia Regional debió declarar alerta roja para la comuna de Casablanca tras la proliferación y descontrol de las llamas en el sector de La Rotunda. Hasta el momento el siniestro ha consumido una superficie preliminar de 25 hectáreas de pastizal, matorral y bosque nativo. Es por eso que a raíz de lo anterior, la Intendencia Regional de Valparaíso, en base a la información técnica proporcionada por CONAF y en coordinación con la Dirección Regional de la UNEMI, mantiene la alerta roja para la comuna. Gracias por ver el video.